Claro que sí, continuamos avanzando en esta sexta noche, aquí es la máscara, cinco se han ido, cinco personajes, hoy otro tendrá que dejar el camino, pero aquí está y se presenta ahora el príncipe del programa con ustedes, Sapo. Sapo es, Sapo es, Sapo es, es muy ágil, se han picado, ¿no? Baila muy bien. Baila muy bien, tiene ritmo en la sangre, Sapo. ¿Cómo estás? Mira cómo lo ama la gente, príncipe. ¡Sapo, Sapo! Estoy feliz, hoy día estoy feliz, estoy lleno de energía, Baila full. ¡Eso! No puede parar, no puede parar. No puedo parar, no puedo parar. ¿Pistas? Pistas, príncipe, vamos a ver pistas. En su palacio, este es Sapo. Zapitas, zapitos y zapites de Chile, ¿qué tal? Hoy me levanté medio nostálgico y empecé a recordar algunas cosas del pasado y me di cuenta de algo. Este sapo tiene algo de camaleón, porque la vida me ha enseñado que hay que estar preparado para todo y que de un día para otro todo puede cambiar. Y uno debe saber adaptarse nomás. Al principio me costó, pero ahora no me quejo. Porque este sapo ha vivido más vidas que un gato. Y si me pongo a pensar en todas las que he pasado, podría escribir mis memorias. Y hasta tengo el título. El sapo canta hasta morir. Como les he contado, no siempre he sido un sapo bien portado. Pero no me juzguen. Hay que ponerse sobre estos zapatos y caminar con ellos. Y créanme, no ha sido nada fácil. Ya cabros, menos quejas, hay más music. Y acá estamos para pasarlo bien. Siempre sapo. Nunca rana cuajo, compadre. Disfruten el show. Yo seré el viento que va. Canta bien. Ya pecaré por tu oscuridad. Tu nación beso frío que me quemará. Pero canta bien esto, weón. A ver, espérame. Seré tormento y amor. Tú, la marea que arrastra los dos. Yo y tú. Tú y yo. No dirás que no. No dirás que no. No dirás que no. Seré tu amante bandido. Bandido. Corazón, corazón maldido. Seré tu amante cautivo. Cautivo. Seré. Pasión privada adorando enemigo. Corazón, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. Yo seré un sapo por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Yo, yo y tú. Tú y yo. Sin misterio. Sin misterio. Sin misterio. Seré tu amante bandido. 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 Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo. Cautivo. Seré. Pasión privada adorando en enemigo. Por el mando al ganabatido. Me perderé. Me perderé en un momento contigo. Por siempre. El príncipe. Muy buena. El príncipe. Sapo, el amante bandido. Bravo. No faltaba más. Muy buena. Impresionante. Nuestro ballet junto a Sapo. Amante bandido. Lo quiero felicitar, señor Sapo, por la puesta en escena. Además, un gran trabajo. Con tanta pega. Además, qué hermoso su palacio, su castillo. Muchas gracias. Por favor, encantado. De verdad, hoy día me esforcé mucho después de escuchar ciertas cosas en lo que es la parte vocal. Me he esforzado lo que más puedo para que suene lo mejor posible. Y creo que estoy muy satisfecho. Espero que a todos les haya gustado y que podamos seguir las fiestas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Señor Riquelme. Vamos a comenzar con usted. Gracias, don Julián. Mire, yo ayer no podía dormir, de verdad se lo digo, porque me metí de lleno en el mundo para ver con sus pistas cuál podría ser. Y un nuevo nombre. ¡Un nuevo nombre! ¡Vamos! ¡Otro nombre! ¡Alarma de nuevo nombre! ¡Alarma de nuevo nombre! Dilo, dilo, dilo. ¡Alarma de nuevo nombre! Mire, es conocido. Ha estado en varios lugares. Tiene hijos. Salió Pío Nono, Bellavista. Eso es sinónimo de... O sea, le gusta la fiesta. Es un personaje que para el Mundial de Francia 98, no solo lo llamaron, porque la gente lo pidió. Usted es uno de los mejores futbolistas que ha existido en la historia del fútbol chileno. ¿Para dónde vas? Que usó la 10, señor. Si es que me iluminé bien. ¿Para dónde vas? Esto no sirve para nada. Usted es... ¿Quién? El Toby Vega. ¡Oh! ¿Toby Vega? ¿En serio? Oiga, qué nombre se sacó, señor Riquelme. O sea, usted dice que es Marcelo el Toby Vega. Maca, ¿qué nombre vas a sacar? Voy a reafirmar el nombre que tenía. Y es DJ Méndez. Muy bien. Muy bien. Mantiene. Mantiene. Maca dice que DJ Méndez está detrás de Sapo. Señor Sánchez. Señor Sapo, yo con usted he pasado por diferentes personajes. Y atención, Maca. Alarma de nuevo nombre. Alarma de nuevo nombre. Lo descubrí principalmente por una acción que he seguido repitiendo. Que es el piropeo constante. Tiene personalidad. Perdón, usted, aparte de todo lo que hemos hablado de que lo sigan las cámaras y cosas así, le gusta el fútbol. ¿Ha hecho comerciales? ¿Lo han llamado para hacer comerciales en televisión? Príncipe, ¿no? No quiero decir que, mire, cuando no quiere responder, igual que la subeña, es porque la subeña. No, es que sabe quién. Es porque estoy bien. Estaba pensando comercial porque me está hablando de comerciales de campaña grande, campeana. No, no. Un comercial. Un spot, un spot publicitario. Ah, pero eso yo lo hago todos los días. Yo me hago. Su propio spot, su propio stop. Ojo, con el riesgo de que el programa termine acá. Usted tiene mucha rebeca, te iba a querer. El señor sapo es... Es Junior Playboy. Junior Playboy, bienvenido. ¿A quién es la máscara? Sí, puede ser. Junior Playboy. Puede ser. ¿No hay Junior Playboy, me dice usted? Sí, yo creo que sí. ¿Puede ser Junior Playboy? Le puedo decir, sí, que yo no tomo desayunos. ¿El desayunos? Mira. Sí. Vamos con Mane, falta Mane. Yo la verdad es que estoy bien confundida y para mí la ley de la actuación quiere decir que no hagas ningún cambio si no tienes una propuesta mejor. Entonces yo me voy a quedar con Mauricio Pinilla. Ahí está. Usted dice que es Mauricio Pinilla. Repaso entonces. Señor Riquelme, usted dijo que es Marcelo de Ustoby Vega. Maka dijo que es DJ Méndez con sus paltas y todo. Señor Sánchez, usted dijo que es Junior Playboy. Y Mauricio Pinilla es la apuesta de Man y Suet para el señor Príncipe. Ahí estaba Zapo que se va backstage. Aplausos para el Príncipe. Zapo backstage, por favor. Interesante la propuesta de Zapo.